Hola que tal amigos bienvenidos al canal de Segundo Piso 4T. Hoy es 18 de enero del 2024 y no se le esperaba a Chayotero López Dóriga que le dieran un tremendo periódico en la bocota y terminar aceptando que según él no es prianista y no pertenece a ningún partido porque en esta entrevista se puso bastante nervioso. Antes de empezar con la información acompáñenme con el intro del canal para iniciar. ¡Viva! 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 No, 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 no las tomamos como algo de decir, bueno, pues ya estuvo, ¿no? Hoy es el último día de pre-campaña, inicia este periodo extraño de intercampaña para regresar el primero... Pero pues ustedes la aprobaron cuando eran del PRD, Mario. Sí, ya está. Sí, digo, sí. Siempre la legislación electoral hay que irla actualizando, la realidad te va imponiendo nuevos aspectos que hay que considerar. Pero bueno, está así, entramos a la intercampaña, eso es un tema de organización interno y regresamos al primero de marzo. La verdad es que en la intercampaña no se mueven las cosas, ¿no? No. Es un aliciente para ponernos a trabajar. Lo nuestro es el territorio, lo nuestro es el casa por casa. ¿Qué van a hacer en la intercampaña? Yo no sé. La organización, la gente, formación de comités. ¿Pero tampoco va a estar guardada Claudia Sheinbaum de aquí al 1 de marzo? Bueno, de mañana al 1 de marzo. Ella no va a parar con sus giras, obviamente van a tener otro carácter, hoy son mítines públicos abiertos, dirigidos a la militancia, pues tendrán reuniones más pequeñas de carácter organizativo, que es lo que te permite la ley. Bueno, es que... Pero el trabajo de organización no descansa, es el más complicado. Tenemos que encontrar y capacitar a representantes de las casillas, a la gente que sigue difundiendo el mensaje. Entonces, hay mucho por hacer. En fin, el tema de la candidatura presidencial de Morena con la doctora Sheinbaum nunca fue un conflicto. No, afortunadamente no, Joaquín, porque hubo reglas claras dictadas por el Consejo Nacional. Pero ya venía, además. Pero ¿sabes qué fue lo más relevante? Lo que mató cualquier posibilidad de conflicto. El resultado de cinco encuestadoras con resultados prácticamente idénticos, estadísticamente iguales, lo cual refleja que pudo haber sido un proceso muy accidentado el tema de la encuesta, ya el levantamiento y demás, porque fue muy, muy complicado. Fue un ejercicio inédito. Bueno, lo hicieron parecido. Se logró preservar. En 2012, ¿no? No, 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 acuérdate que ahora había representantes de los aspirantes, había que coordinar al mismo tiempo a cuatro encuestadoras externas, más la de Morena. Todos los días tenían que encontrarse en 250 diferentes puntos del país. Bueno, yo hablo yo del procedimiento de la encuesta. Sí, este fue mucho más complejo, además una encuesta me dio votación, acuérdate que la gente tenía una boleta y la depositaba en la urna, entonces se logró resguardar que la gente votara en secrecía, que la depositara en una urna y que esa urna llegara íntegra. Entonces, el resultado fue contundente y eso ya le dio mucha validez, mucha legitimidad al triunfo de Colombia. Marcelo Obrard impugnó el procedimiento. ¿Qué ha pasado con Marcelo Obrard en Morena? ¿Tú has hablado con él? Sí, ha estado participando su equipo, la gente que lo acompañó, él coordina a su equipo, él tiene contacto con la doctora Sheinbaum, entonces está integrado a la, estuvo integrado en la pre-campaña, está integrado ahora a todos los procesos, Joaquín, estamos en una tarea tremenda de definición de candidatos y está presente. Pero tú y Obrard eran íntimos, espero que ya no lo son. Él me dio muchas oportunidades en la vida, yo siempre voy a tener respeto y agradecimiento por Marcelo Obrard. Ahora me tocó esta tarea, pues de ser el árbitro, Joaquín, y tú sabes que el árbitro a veces no siempre sale bien librado de... Te dicen como en CEU, te dicen, la porra te saluda Mario Delgado. No toda, no toda. Bueno, entonces... Pero yo tranquilo de que hicimos las cosas bien. Marcelo Obrard está integrado en la campaña de Claudio Sheinbaum. Así es. Ah, pues yo nunca lo he visto. Bueno, él personalmente, pues decidirá cuándo aparecer o no, pero... Bueno, ahora, tienes una bronca de la que no vas a salir indemne, que es los candidatos, los 500 candidatos a la Cámara de Diputados, la federal. 300 mayoría más las listas. 300 más las listas. El 96 más las listas del Senado. Así es. ¿Tienes los candidatos a 29 o 30 congresos locales? 29. 29 congresos locales y tienes las listas para candidatos a 1.400 alcaldías, ¿no? Municipios, sí. Municipios. Así es. ¿De esta no vas a salir indemne? No, no hay manera, Joaquín. ¿Lo tienes claro? Lo tengo clarísimo. Ya viví un proceso parecido en el 2021. Pero nunca como este, ¿sí? Pues, muy similar. Hay más cargos en disputa en esta ocasión, pero... Mira, también se ve un fenómeno. En el 2021 tuve 120 mil inscritos, aspirantes, para una candidatura. En aquel tiempo eran 15 mil cargos. Hoy vamos por 20 mil cargos y tuve 100 mil aspirantes. Hay 100 mil personas... No menos 100 mil que 120. No, no, sí, yo creo que es lo mismo. Pero son 100 mil personas, Joaquín, que se registraron, que entregan sus papeles y que dicen, yo quiero participar para este cargo. Entonces, en estos tiempos de definición, pues, estamos levantando muchas encuestas. Estamos primero resolviéndolo en el Senado, luego viene la Cámara de Diputados, que tenemos aliados también. Entonces, es un proceso muy complejo. ¿Esos 100 mil, 80 mil te van a odiar? No, yo creo que más. Sí, más, claro, sí, sí, sumas. Así pasa. Estoy consciente. No me preocupa porque actuamos con honestidad. Actuamos con mucha responsabilidad. Y un dirigente siempre sale desgastado de esto. Porque los que no ganan, pues, muchos de ellos terminan enojados. Y los que ganan se les olvida. Entonces, este... Ah, eso, sin duda. Pero alguien tiene que hacer el trabajo y hay que hacerlo respetando los principios del movimiento. Porque eso es lo que nos da credibilidad. Raspado y todo, podría salir, Joaquín, eso sí. Pero vamos a salir triunfantes. Con la mayoría en el Congreso. Van a tener la mayoría calificada en el Congreso. Con la presidencia de la República. Y, mira, vamos adelante, no solo en las seis entidades que gobernamos, incluyendo la ciudad, sino también en Yucatán y en Jalisco. Y estamos en la competencia en Guanajuato. Entonces, nos va a ir bien. Hasta el momento me ha tocado ganar 17 entidades federativas. Yo creo que podemos ganar por lo menos ocho más. Entonces, llevarse 25 no está mal. Yo creo que ganarán cinco y, en el mejor de los casos, seis. Bueno, vamos a ver. Es mi cálculo, digo. Es mi cálculo. No voy a discutir algo que no ha pasado. No, no, cada quien tiene su expectativa y su cálculo y nosotros estamos trabajando para ello. ¿La mayoría es posible? Preguntados de la mayoría. La calificada. La mayoría calificada. Claro, claro. A ver, ¿cómo la hemos trabajado? Un, te diría, ha sido un cálculo matemático muy específico, distrito por distrito. Si vamos juntos, si vamos separados con nuestros partidos aliados, qué perfiles tenemos, hombres, mujeres, acciones afirmativas. Vamos con las y los mejores, lo cual nos da mayor posibilidad de triunfo. Ahora, tú sabes que en el Senado, como está diseñada la ley, nunca van a poder tener nadie. Claro. Nadie va a poder tener mayoría calificada. Qué bueno que dices eso. No solo en el Senado, también en diputados. Por eso tenemos aliados. No, por eso hiciste lo que operaste tú en el 18, si no, no hubieran tenido la mayoría calificada. Yo siempre he dicho eso, porque siempre me dicen, no, es que Morena tenía la calificada en el 18. No es cierto. No. No es cierto. No, no todo es diseñado. A mí me tocó hacer la alianza que nos llevó a tener la mayoría calificada. Es más, un partido político no puede tener la mayoría calificada, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Por eso da importancia de nuestros aliados. La importancia que tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo tengan fracciones parlamentarias. Si tú no operas en el 18, Morena no hubiera tenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Así es. Digo, lo digo como fue. Hicimos una alianza con el Partido Verde y el PRD se partió a la mitad. Eso ocurrió en diciembre del 2018. Con eso llegamos a un total de 335 diputados, mayoría calificada, y ahí empezó la aprobación de todas las reformas constitucionales. Yo estoy, yo nunca he estado de acuerdo en que el partido en la presidencia tenga mayoría en el Congreso, por los equilibrios. Claro, yo no soy de ningún partido, los que están en los partidos piensan completamente diferente. Pues que lo tiene que definir la mayoría, lo tiene que decir el voto popular, que digan, quiero que vaya el presidente y además que tenga la mayoría para, pues que lleve a cabo lo que nos está prometiendo, que fue lo que ocurrió. Imagínate si lo tuviera ahora todo lo que va a hacer, todo lo que va a anunciar. Todo lo que sigue con la doctora Sheima, que es la continuidad de estas reformas que van a profundizar la biodemocrática, que van a profundizar este modelo económico. Estamos viendo un modelo económico diferente, Joaquín, que eso es innegable. Ahora. Los resultados son contundentes. Mario. Hay que seguir con eso. ¿Tú crees que es la mejor campaña garantizar la continuidad de la 4T y no solo eso, hablar de construir un segundo piso? Depende de lo que diga la gente. Hasta ahorita nos ha dicho que sí, Joaquín. Y lo vemos con los resultados de las encuestas que te decía al inicio. La gente quiere la continuidad del gobierno y el presidente tiene una evaluación positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que le gusta lo que está viendo a la mayoría. Obviamente no puede haber pensamiento único, no. Hay una sesión, hay divergencias, hay distintos proyectos. Y aquí le acaricemos todos los días. Nada más, Mario, ¿ya te pusiste el uniforme de morena, el traje? Siempre lo traigo, Joaquín. ¿Ah, sí? ¿Cuántos tienes, como ese? Ah, dices del traje. Sí. Ah, no, no sé, como tres. Igualitos. No, no, igualitos, no. Ahí le dan el color. Bueno. Pero bien. Bueno, Mario, te dejo ir porque ya te vas ya a la... Vamos al Monumento a la Revolución. Ahí es el cierre de hoy. La gente que nos esté escuchando o viendo, los invitamos. Arrancamos a las 5 de la tarde. Gracias, Mario, por venir. Gracias a ti, Joaquín, por la oportunidad. Y ya nos veremos, ¿no? Nos veremos pronto. Muy bien. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron cómo en esta entrevista Mario Delgado, pues, le contesta con forma, pues, certera, contundente y con fundamentos a Chayotero Joaquín López Dóriga, que en todo momento quiso intrigar, quiso interrumpir para denostar las labores que está haciendo el partido de Morena, sus dirigentes y, en general, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, pues, no le salió como quería. Por eso lo terminaron tundiendo, exhibiendo en su propio programa, amigos. Espero que les haya gustado mucho la información. Suscríbanse. Esto es muy importante. Y nos vemos hasta la próxima.